Les presento el divertido video de la inyección ¡Oh! ¡Ya desaparecieron todos! ¡Ahora borren ese video! ¡No podemos! Aún quedan tramoyas escondidos en la ciudad Por eso lo van a transmitir en todo el mundo ¡No! 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 ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Aprovechen! ¡No! 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 ¡Es mi nalga! ¡Ah! 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 ¡Es mi nalga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Y ya salió a la venta en video para los tramoyas que quieran desaparecer en la comodidad de su hogar Tulio, lo importante es que ya nos deshicimos de esa peste Pero ¿y ahora? ¿Quién hará todo el trabajo que hacían los tramoyas? ¡No queda ni uno! ¡Hola, hola, hola! Soy X-Magnamara y estaba de vacaciones ¿Alguna novedad? Veo que todavía queda uno Y tendrá que hacer todo el trabajo ¿De qué sirve? Por favor explíquenme ¡Ya compré tu video, gordito! ¡Ja, ja, 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 Soy un robot, soy un robot, soy un robot, soy un robot Continuará